Paiguano, tierra mágica Dame la mano y danzaremos Dame la mano y me amarás Como una sola pasaremos Como una flor y nada más De Gabriela Mistral Un fragmento de una de sus obras cumbres Valle de Elqui Tengo que llegar al valle Donde su flor guarda el almendro Y cría los siderales Que azulan higos extremos Para ambular en la tarde Con mis vivos y mis muertos Pende sobre el valle que arde Una laguna de ensueño Que lo bautiza y refresca En eterno refrigerio Cuando el río Elquimerma Blanqueando el hijar sediento Van a mirarme los cerros Como padrinos tremendos Volviéndose en animales Con hijares soñolientos Dando el vaguido profundo Que les oigo hasta durmiendo Porque dos se me ahuecaron Una de piedra y de leño Quiero que, sentados todos Sobre el alfalfa o el trebol Se une el plan y el anillo De los que se aman sin tiempo Y modos se hablan sin más Que la sangre y los alientos Estemos así y duremos Tocando miradas y gestas En un repasar dichoso El cordón de los recuerdos Con edad y sin edad Con nombre y sin nombre expreso Casta de la cordillera Apretado nudo ardiente Unas veces cantadora Otras veces quedada en silencio Pasan del primero al último Las alegrías, los duelos El mosto de los viejos Pasan en fuego el fervor La congoja y el jadeo Y más y más pasa el valle A curvas de viboreo De peralillo a la unión Vario y uno y entero Hay una paz y un hervor Hay calenturas y oreos En este disco de carne Caprietan los treinta cerros Y los ojos van y vienen Como quien hace el recuento Y los que faltaban y acuden Con o sin cuerpo Con repechos y jadeados Con derrotas y denuedos País de la ausencia Extraño país A cada vez que los hallo Más rendido los encuentro Solo les traigo la lengua Y los gestos que me dieron Y abierto el pecho les doy La esperanza que no tengo Mi infancia quima en a leche De cada rama que quiebro Y de mi cara se acuerdan Salvia y Romero Y vuelven sus ojos dulces Como con entendimiento Y yo me duermo embriagada Entre sus nudos y entreveros Quiero que me den nomás El de llave de sus cerros Y sobar De mano en mano Melón de olor Niño tierno Trocando cuentos y veros Y si de pronto mi infancia Vuelve Salta y me da al pecho Toda me doblo Y me fundo Y como gavilla suelta Me recobro Y me sujeto Porque ¿Cómo La revivo Con cabellos Cenicientos? Ahora ya me voy Cortando el rostro Porque no sepan Y me echen los cerros Ojos grises de resentimiento Me voy montaña adelante Por donde van mis arrieros Aunque espinos y algarrobos Me atajan con llamamientos Abusando las espinas O atravesándome El leño Duerme 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 Dueño Mío Sin zozobra Sin temor Aunque no se duerma Mi alma Aunque no Descanse Yo Gracias por ver el video